Hola hoy voy a hablar de cómo la gente ve a los juegos indie. Primero la gente que no sabe absolutamente nada sobre el desarrollo de videojuegos como niños pequeños, cuando hay un juego low poly dirán que es una mierda pero no es así, también no apreciarán las mecánicas difíciles de interpretar en scripts como hacerte la araña sensisarp. Pero del otro lado la gente experimentada o algunos adultos dirán que está muy bueno el software ya que podrían darse cuenta que es muy difícil y tardado hacer algunas mecánicas en scripts. Bueno espero que les haya gustado el video, es mi primer video perdón por el locuendo trucho que tengo pero es lo que hay.